1, 2, 3, 4 Si sigues esta peña, la fiesta está servida Acércate, no quema, no te pierdas la partida Ojitos, no me llores, con carita de niña La peña es pura y dura, esta peña es la locura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete Corriendo con el cual te diste contra el suelo Delante de la panditú haciendo el canelo Vaya cuello, vaya cuello que te la han colado Un rayo de amor en tu corazón ha entrado Un rayo de amor en tu corazón Un rayo de amor en tu corazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete No, 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 no Yo soy el mejor, pero no sabes, tengo la llave Y tú, tú, bien, bailas al ritmo que te diste yo Porque solo yo me meto en tu mente con los números Y si tú me sigues, hoy tu cabeza explotará Un rayo de amor en tu corazón Un rayo de amor en tu corazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muévete Moévete, 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 ah